El director ejecutivo de la OPRET, Rafael Santos Pérez, según dice él, las excavaciones para la segunda línea del metro que va hacia los Alcarrizos, según dice él, llevan 100, aquí lo tengo, 100 metros de excavación. Yo no sé por dónde, parece que por debajo de la tierra, porque yo he cruzado 20.000 veces por ahí, pero nadie sabe, yo mandaré mañana a averiguar y hacer otro serie de trabajo, porque según él, pero desde que el presidente anunció esa segunda línea del metro, ese debe de estar por los beibolistas, ese túnel, esas excavaciones. Pero tenemos una historia con Edania Peña, vamos a verla. El director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, Rafael Santos Pérez, informó que los trabajos de excavación en el túnel de interconexión de la línea 12 del metro de Santo Domingo hacia los Alcarrizos superan a la fecha los 100 metros. Reiteró que la obra estará lista en el tiempo estipulado para dar servicio a la población y con ello mejorar su calidad de vida. La programación nos hemos ahorrado varios meses. Ya para diciembre estarán listas todas las actividades civiles de este túnel, lo que teníamos programado concluir en el mes de febrero o marzo. Rafael Santos Pérez agregó que siguen trabajando en la adecuación de la estación 27 de febrero para iniciar los trabajos de perforación de pilotes igualmente en los kilómetros 13 y 14. ¡Suscríbete al canal!